Hola que tal amigos de Radio Darío, estamos en vivo y en directo y en este preciso momento están quemando la radio, están quemando la radio, están quemando la radio, están quemando Radio Darío, por favor compartan este video, están quemando Radio Darío, están quemando Radio Darío, están quemando Radio Darío, ¿a qué hora jefe? Ahorita, ¿quiénes entraron? No, no a nadie, estamos a comprar Ok, ok, ahí se está quemando Radio Darío, compartan la publicación Ya habíamos recibido Informaciones Se está quemando Radio Darío, compartan, compartan, compartan la publicación Ok Esta es Estoy transmitiendo, estoy transmitiendo Estoy transmitiendo Nos atacaron Nos atacaron Arturo, el alto de la primera, más allá del norte Arturo, el alto de la primera Nos atacaron de nuevo, Radio Darío ha sido quemada Esta es Radio Darío, calidad que se escuche, está siendo quemada, por favor compartan, compartan la publicación, compartan el video No, no tenemos explosivo No, no tenemos explosivo No, no tenemos explosivo Por favor compartan, las amenazas que habíamos recibido se están haciendo efectivas Arturo Arturo No, tranquilo, tranquilo No, tranquilo, tranquilo, hermano Dale Dale Esta es Radio Darío Esta es Radio Darío Radio Darío, hermanos Nuevamente siendo quemada Por favor compartan el video Lleven agua, lleven agua, agua Lleven agua, 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 agua Estamos bien, estamos bien Difundí a la familia Entremos por el otro lado, entremos por el otro lado Aníbal Rumpamos la puerta Está, 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 está Está, está ¿Cómo? 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 ¿Cómo se quemó? Ok, ahí ya está Aníbal El más que el ganó, por tranquilo Vení, vení, vení Por favor Compartan el video Ok, el techo papi, el techo Nos quieren callar Efectivamente Nos quieren callar Cuidado, cuidado, ahí arriba Cuidado, ahí arriba Cuidado, ahí arriba Efectivamente 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 Que es decisión que es decisión nuestra De seguir trabajando Luchando y luchando por la democracia de Nicaragua Y nosotros vamos a continuar haciendo nuestra labor de defender los derechos de este pueblo Nos vamos a retirar Los pueblos de Nicaragua Compartan la transmisión Compartan la transmisión Y porque Radio Darío ha cumplido con los nicaragüenses Y una vez más destruyen Pero destruyen lo material No destruyen los ideales Ni la voz Ni la perseverancia nuestra De seguir luchando Por la democracia de Nicaragua Vamos a seguir luchando Y veamos Nicaragua No está en quemar Un medio de comunicación Hay ideales Hay principios Hay capacidad Hay Un equipo grande Hay pasión Están los principios ideales De Don Juan Toruño No vamos a claudicar En nuestra labor Y esto es una vez más En la destrucción de Radio Darío Sexta vez La última en el 2008 Atentaron contra nuestras vidas Casi Algunos de los compañeros Salen quemados Evidentemente Lo que tiraron Tengo que suponer Que era una bomba Con gasolina Porque espravió total Y completamente Las instalaciones Y explotó Denuncio Ante la comunidad internacional Ante Los organismos internacionales Derechos humanos Que el Frente Sandinista El gobierno Daniel Ortega Reprime Una vez más Y cierra Y destruye medios De comunicación Nicaragua Volverá a ser República Y porque estamos Los nicaragüenses Y vamos a luchar Y vamos a salir Fortalecidos De esto Crean Que es más importante El respaldo De toda esta gente De todos los que están Con Radio Barrio De todos los que nos han ayudado Y hemos contribuido Y de que se restituya El poder Constitucional De la capacidad De la gente De poder Protestar Y que medios De comunicación No se cierran Con una bomba De molotov No se cierran Callando No se cierran Estamos trabajando Y luchando Vamos a levantarnos De la ceniza Trabajaremos día Y noche Para seguir luchando Y para que En 24 horas Estemos Y hayamos salido Al aire Gracias a todos Los que han venido A apoyarnos Y porque las circunstancias Son difíciles Y porque también Nuestras vidas Han sido puestas En peligro Sabíamos Del peligro Que corríamos Cobardes Porque son cobardes Porque usan Pasamontañas Porque usan Las bombas Porque usan La fuerza Porque usan El fusil Y porque usan Los morteros Por eso son cobardes Nosotros Vamos Y continuamos Trabajando Por nuestra querida Nicaragua Muchas gracias A todos Vamos a tratar De atender Y ver Que podemos hacer De pronto Uno de los compañeros No sabemos Donde está Lo estamos buscando Realmente Es impactante Estamos Sumamente Impactados Con lo sucedido Pero de nuevo Radio Darío Vuelve a ser destruida Lo que no quiere decir Que la voz se apague Porque los principios De Don Juan La lucha De Radio Darío De 69 años Continúa Y seguiremos Luchando Por los principios Y la democracia De Nicaragua Muchas gracias Don Aníbal Gerente General De Radio Darío Si bien él lo decía Se quema Se quema lo material Pero no los principios No la base De Juan Toruño Calderón Fundador De Radio Darío ¿El breaker está allá Al otro lado? ¿El breaker está allá? ¿El breaker está allá? ¿Ahora qué? Es que se aviente Ok Estos Son los cimientos Son los cimientos De la cabina De Radio Darío Nuevamente queman Radio Darío Pase, pase, pase Espera, espera, espera Me voy a apretar Cuidado arriba Necesitamos entrar a la cabina Muchachos ¿Estamos para allá? Ok, aquí, aquí vamos Necesitamos entrar a la cabina ¿Quién estaba en la cabina? Jorge Fernando ¿Dónde estamos? Consejamos un extinguidor Hay que conseguir más extinguidores La ecuaria habría que meterse así Y no puede entrar sin nada Esa es la ceniza Que se puede apreciar Tiren Y la gente Cómo nos apoya Cómo nos ayuda De este lado Y tratar de apagar A la gente Cómo nos apagamos 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 Ya teníamos información desde el día de ayer que íbamos a ser atacados y el día de hoy se hizo realidad Radio Darío ha sido destruida nuevamente no así los ideales de Juan Toruño Compartan el video Hemos sido víctimas nuevamente ¡Dale lugar! 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 Aquí afuera no, adentro. Aquí ya no va a ser cortocircuita. Ahí se tira el agua. Por el otro lado que trae, sí, por el otro lado. Compartan este video. Hemos sido víctimas nuevamente. Ya habíamos recibido amenazas. Habíamos recibido amenazas. Desde el día de ayer. Ahí, ahí, vale. ¡Ese es el nabo! ¡Ese! Como estamos en juego con arena, no con agua. ¿Dónde tenemos los cables? ¿Estamos por el otro lado, hombre? No, por aquí, por aquí. Cuidado con el agua y el cable. Cuidado con el agua y el cable, muchachos. Esto está libre, esto está libre. Compartan el video. ¡Licenciado! ¡Aníbal! ¡Jefe! No hay una entrada por el otro lado. ¡Jefe! ¡Aníbal! No hay entrada por el otro lado. Necesitamos cuidar la planta. Operar a mi momento. Ok, bueno. ¿Qué? No hay entrada por el otro lado. No hay seguidor de carro local. ¿Cómo no? Pero estaban adentro. ¿Eh? Estaban adentro. Una lámpara. ¿Y los otros muchachos que se hicieron los que estaban adentro? No se saben. O sea, no. ¡Ah! ¿Hay adentro personas? Sí. Habían trabajando. Habían personas trabajando. ¿Hay adentro? Estaban adentro personas. ¿Esto está aquí? ¿Están enllavados o deberían? Enllavados. Enllavados. Dejame revisar ahí al fondo. Ahí está una bomba. Ahí está aquí. Sí. ¿Y otro detinguió ahora? Este lo vamos a llevar ahorita. Dale, dale. Funciona. Sí, llévate solo eso. ¿No, hombre? No, eso no te sirve. 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 ¿Este tiene camisa es? No, esta es la mía, ¿no? No importa. Son los para agua. Ah, dale. Hemos sido víctimas nuevamente. Quemaron Radio Darío. Comparten este video. Queremos que la comunidad internacional, todos los medios, estén enterados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero quemarra de Darío no significa callar la libertad de expresión. ¡Suscríbete! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¿Agua! ¡Agua! ¡Agua! Cuidado con eso, pese ahí. ¡Vamos! ¡Ven, menos delual! ¡Ciento! ...oy salía por atrás más. Cuidado el 220 Ahí dejaron un saco de mortero Yo estoy transmitiendo, yo estoy transmitiendo Vamos a ver ese saco de mortero Apurémonos que casi no tengo carga Se le mueve ¿Dónde es Ticho? Kevin, cuidado No lo toques, Kevin Estoy tirando el agua Este es parte de las evidencias Parte de las evidencias De los morteros Y las mechas estuvieron prendidas Las mechas estuvieron prendidas Las mechas estuvieron prendidas A pocos metros de la radio Un saco con un montón de morteros ¿Quieres parar? ¡Vamos! La misión de lo que pasó es la movida de milagros. Agradecemos el apoyo de todas las personas que están haciendo, aportando para poder apagar este fuego. Cantidad de personas que se encuentran en las instalaciones de Radio Darío. Y nosotros vamos a continuar. Queremos que esto se haga público. Compartan ese video. Radio Darío nuevamente ha sido destruida por vándalos. Ya habíamos recibido amenazas, advertencias. Oye, si le pueden echar tierra a eso, es una tierra para que vayan. Esta es la información que tenemos para todos. Quemaron Radio Darío, pero no quemaron los ideales de Juan Toruño Calderón. Licenciado, sus últimas palabras. Ya casi nos quedamos sin batería. No, muchas gracias. El apoyo. Lo más importante en todo esto es que el pueblo de León está, el pueblo de Nicaragua está con Radio Darío. Me siento tranquilo, me siento en paz, me siento con Dios, fortalecidos ante la enorme labor y contribución que ha hecho Radio Darío en los momentos cruciales en el que Nicaragua se debate entre la democracia y la dictadura. Y no importa aquellos que piensan que asesinando como mataron al doctor Pedro Joaquín o incendiando, destruyendo un medio de comunicación van a callar la voz de la verdad, de los periodistas, de los medios de comunicación independientes. No importa. Aquí vamos en 24 horas a salir adelante y estaremos transmitiendo para todos. Dios quiera y que podamos de alguna manera poder reconstruirnos de alguna manera. Voy a dejarlos lamentablemente lo que pasa ahí. Tenemos dos compañeros que no sabemos exactamente. Hemos pedido ayuda al cuerpo bombero, a la policía y a las autoridades y lo único que ha venido a ayudarnos acá es el pueblo de Nicaragua. Este pueblo hermoso, batallador, por el que vale la pena dar la vida para seguir luchando por la defensa y porque se restablezca la democracia y el derecho de los ciudadanos nicaragüenses en protestar, expresarse. Y porque Nicaragua hoy por hoy vive nuevamente una dictadura, la dictadura de Daniel Ortega que pisa con armas, con fuerza, con incendios, con destrucciones. Y lamentablemente esto solamente da dolor a más a nuestra población. Pero de nuevo, gracias a todo el equipo, a toda la gente que nos acompaña en estos momentos de fortaleza y que me siento en paz, me siento con Dios, me siento sin miedo, sin temor. Fue realmente difícil cuando las bombas explotaron dentro de la emisora y se corrió y de pronto nos sentimos en medio de las llamas. Pudimos salir avantes, queremos revisar si todos estamos realmente a salvo, toda la gente que esté encima adentro tratando de mitigar el fuego para tratar de ver y revisar que todos estén conmigo. Y quiero agradecerle, gracias a Dios, a las instituciones, a los amigos, a todos aquellos que nos han llamado para fortalecernos, para respaldarnos y porque no es la primera vez que Radio Darío se encuentra acá. En el 2008 nos destruyeron y volvimos a reconstruirnos. Y Daniel Ortega y sus fuerzas de choque y la represión danielista no va a amedrentar. Un pueblo que ha decidido restablecer su derecho, el derecho de protestar, el derecho de hablar, el derecho de expresarse. Y no es cerrando medios, ni matando, como mataron el doctor Pedro Joaquín Chamorro. Y si fuese, y si fuese, por que eso va a ayudar a la libertad de Nicaragua, pues vale la pena hacerlo. Vale la pena apostarle a la vida también. Muchas gracias. Muchas gracias, era la palabra del licenciado Aníbal Toruño. Nosotros vamos a cortar la transmisión, ya nos queda poca carga y pendientes, pues vamos a estar publicando en las redes sociales y a salir adelante, o sea. El problema, hermano, es el 4% de carga que tengo. Muchísimas gracias, de todos modos. Gracias. Gracias.